Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si estoy de pie, es por su presencia. No dura una semana, no dura un mes, se aparca, esté emocionado. Cuando le llegue la primera prueba, va a salir corriendo. Pero si hoy celebro 11 años, si hoy estoy todavía de pie, no ha sido por mi propia fuerza, ha sido por su presencia. Quiero hablar de la presencia de Dios. No todo el mundo tiene la presencia, aunque predique, aunque alabe a Dios, aunque tenga ministerio. La presencia, número uno, viene por gracias. Por eso no todo el mundo tiene la presencia. Antes de Dios depositar la presencia, lo primero que hace es escudriñar y probar tu corazón. Aunque han sacado de contexto en que Dios vida el corazón, yo quiero hablar de eso en esta mañana. Si algo Dios mira antes de depositar su presencia en la vida de alguien, es el corazón. Y si allí hay celo, si allí hay envidia, si allí hay enojo, si allí hay chisme, la presencia de Dios no cabe. Y el problema que tenemos hoy es que hay muchos predicando sin la presencia. Hay muchos hablando de Dios sin la presencia. Y cuando Él me dijo esto, despertó en mí una hambre de meterme al monte día y noche a pedirle a Dios la presencia. Y tal vez tú estás mirando lo que le pasó a Samuel, que miró al mayor de los hijos de Isaí cuando buscaban a uno para posicionarse en lugar de Saúl cuando fue desechado. Dios le dice, Samuel no mire su apariencia porque yo lo desecho. No mire lo que aparenta porque Él no carga mi presencia. Y el problema de hoy es que nos dejamos llevar mucho por la apariencia. A que Él nos faltan los cultos. A que Él conoce la Biblia completa. A que Él lleva años, pero tal vez llega uno en un mes y Dios le da la presencia. Chequina significa también la gloria de Dios. Y solamente la gloria de Dios o la presencia de Dios. Solo los humildes son los que la presiden. Por eso Dios dice que de lo vil y menospreciado, Él escogió. ¿Para qué? Para avergonzar. Porque a veces hay personas que se creen que se lo merecen todo. Pero no tienen nada de Dios. Malinterpretamos. Pensamos que la presencia la carga aquel que pone a la iglesia a brincar y a saltar. O tal vez tú piensas que carga la presencia. Porque solamente disfruta de ella en una visitación de Dios. Cayó el espíritu, danzaste, hablaste el lengua. Pero nada más. Solamente quedó ahí. Voy. 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 y. Gracias.